Las subidas se consolidan a media sesión, el IBEX 35 sube alrededor de medio punto porcentual y cotiza en niveles de 10.270 puntos en una jornada de cautela y en la que el terrorismo ha vuelto a escena con el terrible atentado de Londres. Tenemos que hablar de cautela en esta sesión porque hay dos citas muy importantes que los inversores esperan con gran expectación. En primer lugar, las palabras en la comparecencia de Janet Yellen que va a hablar a las 2 menos cuarto hora española. Los inversores estarán muy pendientes de lo que tenga que decir la presidenta de la Reserva Federal sobre los planes del organismo en cuanto al número de subidas de tipos para 2017. La semana pasada dijo que serían tres subidas de tipos pero esta semana el presidente de la FED de Filadelfia, Charles Evans, dejó la puerta abierta a cuatro subidas de tipos para este año. Segunda cita importante llegará a medianoche aquí en España y será la votación de la ley para revocar parte de la ley sanitaria de Barack Obama, la conocida como Obamacare. Se habla de negociaciones de última hora por parte de Donald Trump para intentar convencer a los congresistas que no quieren votar la nueva ley para derogar parte de la ley sanitaria de Obama porque consideran que no se hacen los cambios suficientes en la Obamacare. Trump ya ha dicho a estos congresistas que les va a quitar el escaño si no votan a favor de la nueva ley y los analistas advierten si Trump falla en este primer examen. Mucho cuidado porque el rally Trump, ese que llevan experimentando las bolsas americanas desde que Trump fue elegido presidente, podría hacer aguas y empezar a fallar. Gracias. 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 Gracias.